Que el señor director de la UGEL, quien es representante del Ministerio de Educación, hoy mismo tiene que faxear algún documento informando de estas medidas de lucha. La institución Mateo Pumacagua tiene su sitial a nivel local, a nivel provincial, a nivel nacional. Por lo tanto, no podemos ser objeto de burla de las autoridades incompetentes. Queremos nosotros solución. Hemos esperado ya harto tiempo, dos años, que esta obra se concluya. En los paneles donde están publicados la propaganda del gobierno, dice que tenía que acabarse en 360 días el 29 de diciembre de 2013. Al 2014 de diciembre tenemos dos años. Mal podemos decir nosotros que los niños de Pumacagua están recibiendo normalmente las clases que la calidad educativa está levantándose para el gobierno. Por lo tanto, no queremos ya estar esperando la voluntad de las autoridades. Señor director de la UGEL, el planteamiento de los padres de familia, de los maestros, es que esté presente el ministro de Educación porque se ha comprometido en la ciudad de Lima. De la misma manera que esté presente en el mismo local de construcción, el director nacional de OEMFES, que ahora han cambiado de nombre, ya no se llama OEMFES, se llama PRONEID, seguramente han cambiado por algún motivo que quieren alargar esta obra. Igualmente, ha manifestado el señor director, cierto que la culpa no solamente tiene una o dos personas, también está en las manos del gerente general de la constructora. Por lo tanto, nosotros queremos un sinceramiento económico, administrativo, legal y técnico en la misma obra. Ya no queremos volver, ¡pumbo esa plata a la ciudad de Lima! ¡Pumbo esa plata a la ciudad de Lima!